Como Pedro Hernando Orozco Guerra, fue identificado el hombre que fue asesinado en el barrio Francisco Javier al noroccidente de Valledupar. Las primeras informaciones dan cuenta que el antes mencionado, al parecer, salió de su casa con destino a la vivienda donde su mamá, y luego de él no se supo más, hasta que lo hallaron con una lesión de impacto de arma de fuego la mañana de este lunes. Lo que indican las autoridades es que la víctima supuestamente se dedicaba a pelar cebollín, lavar papas y cargar verduras en el mercado de la capital del Cesar y residía en el barrio La Nevada. El cuerpo del adolescente de 17 años fue llevado a la morgue de medicina legal para la respectiva necropsia.